La única Martínez Espinosa para presentar a nombre propio y de los senadores Gerardo Sánchez García y José Ascensión Orihuela Bárcenas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80 de la ley agraria. Por favor, senador. Con su venia, señor presidente, compañeros, compañeras, vengo a presentar la siguiente iniciativa en conjunto con mis compañeros Gerardo Sánchez García y José Ascensión Orihuela Bárcenas que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80 de la ley agraria. El objetivo es modificar el artículo 80 de la ley agraria adicionando mayores formalidades para la enajenación parcelaria a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a las partes y respeto al debido proceso. Se busca la salvaguarda a la propiedad de Giral y de las medidas protectoras a favor de clases sociales determinadas con el fin de consolidar formas de producción social cooperativista por medio del resguardo de la propiedad, posesión y explotación comunitaria de la tierra por sectores específicos y se reconocen como tareas fundamentales de México al encontrarse contenidas dentro del artículo 27 de la Constitución. Es a partir de la reforma a este artículo en el 2008 que se permite a los ejidatarios y o comuneros enajenar sus derechos parcelarios siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que marque el artículo 80 de la ley se agregó la condicionante de que el contrato que se celebre entre las partes debe ratificarse en cuanto a las firmas ante un fedatario público que deben intervenir dos testigos de la voluntad de las partes sin embargo, para otorgar mayor certeza jurídica a las partes contratantes deberá el fedatario público y conforme a la naturaleza del acto jurídico que realiza cerciorarse que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de tanto y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o a vecindado reconocido por la Asamblea General aunado a que la notificación de referencia se haga por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en primer lugar ya falta de él o ella en segundo, a los hijos del enajenante quienes en ese orden gozarán del derecho de tanto o de preferencia el cual deberá ejercer dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el registro agrario nacional o ante federatario público para la legislación agraria, la propiedad de Giral los derechos sobre la parcela asignada se comparan analógicamente según lo refiere el maestro Crescencia Uribe García a la participación alícuota de una persona respecto de un derecho de copropiedad de bien inmueble indiviso esto es, reconoce a la propiedad de Giral como una forma de copropiedad comunitaria de cosa proindivisa a favor de un grupo determinado y específico de personas con libertades y obligaciones concretas respecto de la cosa común y la propia parte asignada emanados tanto de la ley cuanto de la reglamentación interna de que se doten como copropietarios con los objetivos de garantizar la existencia de la forma social de la copropiedad y proteger los derechos y exclusividad de sus titulares frente a terceros históricamente las limitaciones impuestas para enajenar la parcelaria Giral se justifica en que la propiedad de Giral es un instrumento estatuido por el Estado con una serie de leyes y disposiciones a través del cual el orden por revolucionario buscaban ejecutar y legitimar en el orden jurídico positivo uno de los tantos actos restitutivos de carácter patrimonial y laboral en favor de grupos sociales específicos que fueran parte toral en el estallamiento y victoria de aquella lucha armada la propiedad de Giral pretendía consumar y garantizar la restitución de tierras a favor y de manera exclusiva a las denominadas clases campesinas y a las comunidades indígenas de la nación pretendiendo a través de las formas de explotación cooperativa de la tierra y diversas restricciones que de manera defensiva se impusieran a la propiedad para garantizar la exclusividad respecto de terceros que de la tierra deberían detentar las clases campesinas y los indígenas para consumar una de las tareas fundamentales para el estado post revolucionario significándose en lo que aún hoy se reconoce como reivindicaciones sociales a favor de las clases desprotegidas de ahí que se determinan las medidas protectoras de la propiedad parcelaria agraria por lo que existen dos maneras de detentar la propiedad parcelaria por parte de los ejidatarios una inicialmente protectiva que establece limitantes a los derechos de propiedad de la unidad parcelaria reconocida y dotada a favor ejidatario de entre la tierra del ejido limitando en un primer momento la posible enajenación de la parcera a terceros que no sea ejidatario o avecindado del ejido se asigna por asamblea al ejidatario su parcela específica y se le reconocen los derechos a usar y disfrutar tanto de la parcela cuanto de las tierras de uso común de la unidad ejidal y otra forma de propiedad plena surge una vez que es autorizado por los integrantes de la unidad ejidal es decir, la asamblea el dominio pleno del ejidatario respecto de su parcela y agotadas determinadas formalidades de notificación de derecho al tanto al resto de los ejidatarios de la unidad y otras personas determinadas en el artículo 80 de la ley agraria para dar mayor seguridad jurídica de las partes contratantes y sustentando las normas del derecho común lo que se propone es que las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo conllevan a una anulidad relativa ya que en los casos en que el enajenante o vendedor no repongan la cantidad que recibió por el precio de la enajenación más el interés legal así como el valor del predio actualizado y en su caso el valor de cualquier tipo de mejoras realizadas en un plazo no mayor de tres meses debe considerarse válida la enajenación no obstante que se trate de una fracción de la parcela tomando en cuenta para la aplicación de esta disposición la fecha de celebración del acto lo deviene porque en la práctica se genera una diversidad de problemáticas relativas a la propiedad ejidal parcelaria relacionada a la enajenación que el ejidatario pudiera realizar a terceros no integrantes de la unidad ejidal ni reconocidos como avecindados en el núcleo ejidal aun y cuando pareciera persistir cierta tendencia a considerar nula toda enajenación que se realizara a terceros que no tuvieran reconocido el carácter de avecindado o ejidatario por la propia asamblea ejidal existen interpretaciones que incluso afirman que la notificación del derecho al tanto o preferencia de comprar a favor de los ejidatarios y demás personas con dicho derecho no deben considerarse nulas sin embargo parece consistente el criterio de que solamente adquirido por el ejidatario el dominio pleno de su parcela y resuelta como aprobada la plenitud propietaria del ejidatario enajenante por la asamblea debe considerarse como válida surgen sin embargo otras particularidades que deben reunir la enajenación a tercero de derechos parcelarios sobre los que el ejidatario detente el dominio pleno y al caso serían que al momento de la enajenación hayan tenido ya reconocido el ejidatario el derecho y dominio pleno sobre la parcela específica que enajena que no enajene una parcialidad o sea de manera indivisa sin acuerdo de la propia asamblea la unidad parcelaria que tanto lo primero como en su caso lo segundo conste en certificado expedido por el registro agrario nacional reconocido en favor del ejidatario enajenante que no sea enajenado por menor de edad y que se respete el derecho al tanto a favor de las personas que previenen la norma en los términos y con las formalidades que las leyes exigen para ello al caso existen ya criterios de la corte que resultan aplicables mismos que menciono en el cuerpo de la presente iniciativa por todo lo anteriormente mencionado sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se modifique el artículo 80 de la ley agraria los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población para la validez de la enajenación se requiere la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ratificada ante el federatario público quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho al tanto y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario comunero posesionario o a vecindado reconocido por la asamblea general b la notificación deberá ser por escrito al cónyuge concubina o concubinario en primer lugar y a falta de él o de ella en segundo lugar a los hijos del enajenante quienes en ese orden gozarán del derecho del tanto el cual deberán ejercer dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el registro agrario o ante el federatario público por su atención muchas gracias gracias senadora turnes en las comisiones unidas de reforma agraria y de estudios legislativos lo hicimos vencimiento